Bueno, continuamos con síntesis dándole la bienvenida a Andrés Terrero y Michelle Jacim. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días, Marcela. Buenos días, Michelle. Buenos días, amigos televidentes. Bueno, estamos, diríamos que, apenados por muchas cosas que han pasado. Desde ayer hasta esta fecha, lamentablemente han fallecido unos amigos, que debemos decir sobre ellos. En primer lugar, digo a los amigos de Federico Silfa, que lamentablemente desapareció físicamente de nuestro mundo. Federico era un profesional excelente, catedrático universitario de la UAS, de la UMPU, compañero mío de cátedra en la UMPU, amigo profesional, colega, un economista excelente. Fue también miembro del pleno de la Cámara de Cuentas en la época de Balaguer, un destacado profesional. Federico Silfa murió y ayer fue su cadáver mostrado desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en la funeraria Blandino. Y se decidió cremarlo porque fue su pedido. Así que los amigos de Federico Silfa, que no se enteraron, pues que sepan que ha fallecido. Y que, pues, veremos si harán algún acto religioso posteriormente. Su hijo Federico, o Federiquito, como le decíamos, que vive en Japón, pues está aquí en República Dominicana. Estuvimos con él anoche en la funeraria. Lamentablemente, nuestro amigo, compañero de trabajo en algún momento, César Medina, lamentablemente falleció ayer. Reputado periodista, comunicador, diplomático de varios años en el Servicio Exterior, en Chile, en España, en Panamá. Y actualmente, vicecanciller de la República, periodista de larga data y de muy buen defuste. Hoy, pues, el cáncer lo venció, lamentablemente. Y su cadáver será expuesto hoy en la funeraria Blandino de la Lincoln. Y su cadáver será sepultado mañana sábado. Así que los amigos de César Medina, pues, también ir a darle el apoyo a sus hijos, a sus familiares, sus nietos. Compartir, lamentablemente, este momento lamentable, para la redundancia, con ellos. Fernando Rainieri, hijo de don Fernando Rainieri, quien fuera ministro de Turismo de la República Dominicana, hermano de don Frank Rainieri, falleció, no logró superar el trauma del accidente de ayer. Era un cuadro muy difícil, desde que vimos la foto con el tema de las extremidades inferiores. Y que, en el tiempo en que pudo haber llegado la ambulancia, el helicóptero, los paramédicos, y se trasladaba a Cedimat, ese tiempo era importante con la pérdida de sangre. Se pidió mucha pinta de sangre. Como siempre, como no hay conciencia de donación de sangre en este país, e insistimos constantemente con el tema, siempre hay dificultades para conseguirla, aunque sea la emergencia mayor. Me decía anoche... Vamos a quitar las imágenes, por favor, de los vehículos. Me decía anoche un amigo en la funeral de Albandino, que qué se puede hacer, desde el punto de vista de los bancos de sangre, de la Cruz Roja Dominicana, el Estado Dominicano. Ya dijimos aquí un día sobre el tema del hemocentro que tenemos en la Cruz Roja, y un hemocentro nacional que está construyendo el gobierno dominicano. Pero todo eso, si no hay conciencia, si no hay... No una voluntariedad, sino una obligatoriedad, en que la gente tiene que donar o debe donar, porque quizás el problema se resuelva si es obligatorio. Pero ¿cómo se va a obligar? Es imposible obligar eso. Aunque no debe ser. Pero todos los que no quieren donar, hay gente que no puede donar. Hay gente que no puede donar, y está claro eso. Y el problema también es que, ¿por qué no se paga? En Estados Unidos, ahí aumentó muchísimo cuando se daba un dinero. Poco, pero se daba un dinero. O sea, una contribución. Pero eso tampoco tiene sentido. Debería no tener sentido. Pero, como no se puede obligar, porque realmente es muy difícil tener una obligatoriedad, como usted dice, de donar sangre. Pero sí dar una compensación por donar sangre, quizás haga que mucha gente lo haga. Bueno, alguna decisión habrá que tomar. Pero recuerden que la sangre no se fabrica, ni se produce en una industria, sino que es portador, somos nosotros. Y lo importante es que no... ¿Y aquí no hay un lugar que tú vas y te pones, tú donas sangre y te pagan? No. Eso falta. Eso es lo que está diciendo Marcela. Eso falta. Hay negocios que la gente hace en los barrios. Necesitan... Sí, sí. Necesitan... Si tú me das tanto, yo voy a donarla. Yo voy a Roja o voy a un banco de sangre a donarla. Entonces, ya es un negocio informal. Pero lamentablemente... Hay que supervisar eso mejor. Lamentablemente, Fernando Reinieri, hijo... A él no le faltó sangre. Bueno, por lo menos estaban pidiendo sangre. Estaban pidiendo sangre. Bastante sangre. Ah, positivo. Mis hijos iban a ir, sí. Sí, sí, sí. O sea, se estaba pidiendo porque... Y se pidieron 13 pintas de sangre para la intervención. Pero él no pudo superar al Coman. Y mira que él estaba consciente. Cuando estaba en el carro, la foto que está ahí. Yo tengo un video de él hablando. Dándole instrucciones a la paramédico de que hiciera tal cosa. Mira, ese botón verde, tal cosa. Ajá. Sí. Sí. O sea, con no tener una pierna y la otra estaba en condiciones bastante difíciles. ¿Ya él tenía una pierna cortada? Sí, se ve. Y tú vas a mostrar la foto ahorita en la pausa. Bueno. La izquierda. Y la primera. Por lo menos lo que vimos en las imágenes. Ajá. Fue desastroso. Una vida valiosa. Una familia muy linda. Un profesional. Exitoso. Una exitosa. Y una persona que... Yo no me explico, pero yo creo que de la gente que mejores relaciones tenía. Porque todo el mundo... Todo el mundo lo quiere. Me maquia la familia Rainier. Todo el mundo lo quiere. Marquia los tíos. De hecho, me dijo un amigo que fue a visitar a alguien en Serimar. Y dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, por el nivel de gente... Estratos de todos los estratos sociales. Que estaban ahí, que confluyeron todos. Al momento de que... Ni siquiera había llegado todavía en el helicóptero. Ya eso estaba lleno de gente ahí. Preguntando e indagando por él. O sea, de verdad. De verdad. Y yo tengo una secretaria que estudió con él. Y hablan de su... De su don de gente. De su don de gente. De su simpatía. Porque era una persona... Y de su liderazgo. ...sumamente simpática. Y de su liderazgo. Agradable. Y bueno, y la gente que trabajó con él. Inclusive en su Facebook. Una de las últimas publicaciones. Hablaba de los premios que había ganado su... Empresa. Su empresa. Que es una comida rápida. Sí. De... Una franquicia. Una franquicia. Una franquicia de comida rápida. Y estaban todos los gerentes de cada sucursal. Ahí mostrando las medallas que habían ganado. Y sobre todo, como él incentivaba a toda su gente... ¿Eso es de Wendy? Sí. A tener buena atención. ¿Era el dueño de Wendy? Sí, señor. De alguna de las franquicias. No, de los dueños. No, ellos son los dueños de República Dominicana. De la franquicia. De todas. Sí, ellos son los dueños. Y no hay su... Ok, ok. Es lamentable, lamentable. Así que nos unimos al pesar de los familiares de Fernando Reinieri, Federico Silfa. Ahora sí, ese sí es. Ese es Fernando. Ese sí es. Y realmente es preferible que lo recordemos así. Siempre en Chacabanado. Muy, muy plancharito. Mucha simpatía siempre. Mucha don de gente. Y bueno, que Dios lo tenga en su gloria. Tenemos una... No sé si tiene una foto, Edwin. Edwin, tenemos una foto. Tiene una foto ahí para recordar un momento en que nosotros compartíamos con César Medina. en el año 1996. Eso fue cuando nosotros estábamos abriendo el periódico La Nación. Ahí está Edi Curiel también, a la izquierda. Ah, sí, ahí está. Eso fue en las instalaciones, en el área de prensa del periódico La Nación, en el 96. Cuando el doctor Julio Jacín inauguró y encabezamos un grupo de profesionales de diferentes áreas. Y César Medina era parte de ellos. Y ahí estamos. Y ese recuerdo lo tengo para... De muchos otros, pero ese fue de ya hace muchos años. Hace muchos años de eso. Más joven todos. Paz al alma de los tres amigos. César Medina, Federico Silfan, Fernando Reynieri. Bueno. Vamos a ver, en el caso de César Medina uno no lo conoció tanto. En los últimos años uno no estaba tan... Tal vez tan cerca. Muy cerca. Por la... Porque estaba fuera de ahí. Trabajamos bastante en algunos lugares. Recuerdo cuando nosotros salimos del Color Visión, el espacio de... Desde Revista 110 se le cedió de nuevo a... A hoy mismo, ¿verdad? Y se sugirió al... César Medina tomó ese subgrupo, ese espacio. Nosotros pasamos a Canal 13 en ese momento. Sí. Donde ahí ya éramos parte de la producción completa de las 24 horas de producción del canal Telecentro. Vamos a decirle a toda la familia, a todos nuestros amigos que... Que... Que estén tranquilos, ¿verdad? A lo mejor ya su situación de salud estaba... Lo estaba afectando demasiado. Se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Ah, sí. Vamos para adelante. Vamos a ver. Señores, otro caso que en el... En el día de ayer, todo el día se rumoró hasta que finalmente, en horas ya de la tardecita, con un comunicado, un tuit, ¿verdad? De la Procuraduría, donde se habla de la disposición por parte de ellos de arresto del comunicador Pablo Rosso. Queremos decir que en algunos medios de comunicación en el día, se habló de que un comunicador iba a ser investigado, apresado por una presunta violación a una menor. Se dice violación cuando no es tu familia, se dice incesto cuando es familia, ¿verdad? Todo esto, se ha dicho todo. Yo quiero ser bastante claro. Llamé por teléfono a Pablo Rosso, lo conozco, estuvo, ha estado con nosotros en el programa, está... Fue productor, y Pablo, está pasando esto y esto. Y por teléfono me llamaron y me dijeron que eres tú. Se extrañó, me dijo, ¿qué tú entiendes que se debe hacer? Digo, yo, yo lo único que haría es... Me cogió el teléfono a las dos del día. Yo lo único que entiendo que se debe hacer es esperar. Si eso es... Digo, me siento tranquilo porque tú estás tranquilo. El que está tranquilo, primero se nota que no sabes nada. Sí. Y segundo, el que está tranquilo, después de yo decirte lo que se está diciendo, me dice que tú no tienes nada que ver con eso. No hagas nada, ni llame abogado, ni hagas nada porque tú no tienes por qué. Ahora, cuando se mencione tu nombre, tú simplemente desmientes eso porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Eso brincó a las cinco de la tarde, donde tratamos de llamarlo de nuevo, más nunca pudimos conseguir a Pablo Rosa. Parece que fue apresado por la Procuraduría con una denuncia de abusar a una menor. Una menor de 14 años. Todo esto, ¿verdad? Hay muchas conjeturas. Yo creo que este es un tema muy delicado. Entiendo que de una vez se politizó el caso, que si Pablo Ross con Leónel Fernández, Pablo Ross con Danilo Medina, que Pablo Ross con Hipólito Mejía, todo esto se politiza de una vez, uno, no, eso no tiene ningún sentido. Creo, creo, que todo este tollo, con estas cifras mundiales que hay, cuando uno habla de niñas, de adolescentes, de abuso, ya son inmanejables y en ascenso. Vamos a tener, vamos a tener que sentarnos a reformular el sistema. Vamos a tener que ver, cada caso es individual, cada caso es diferente. Entiendo que tenemos que comenzar a ver y uno se preocupa. Siempre hemos aquí sido defensores de que la gente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La gente tiene que pagar las cosas que ha hecho. Los culpables tienen que pagar. Me preocupa mucho nuestro sistema, sobre todo los padres que tenemos hijos, hijas. Llevaría yo con el escenario que he visto una denuncia a la procuraduría de que mi hija fue acosada o violada. No lo sé. ¿Hasta dónde nosotros podemos manejar en países como los nuestros, donde todo se sabe y todo se dice y todo es todo la imagen, la reputación de tu propia hija y de la familia de esas hijas, de tu hija, de la madre, de esas cosas? O en el mismo caso de lo que está pasando. Porque en algunos medios se cuidan y te ponen, por ejemplo, mira, se abusa de una menor. Pero aquí todo el mundo ha dicho de quién es la menor, la edad que tiene la menor, la vinculación con él. Entonces, esa niña le pusieron una etiqueta en la frente y a esa familia le pusieron una etiqueta en la frente. Un letrero de esos que ponen en las cosas así. Dinero para el ciego. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a controlar esto? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con las fases de investigaciones secretas? Si ya estaba preso, vamos a suponer, ¿verdad? ¿Cuál era la necesidad? Vámonos al caso de poner un 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 porque tú me dices a mí, están buscando, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Se busca a fulano de tal por esto. Y yo no estoy hablando en función del 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 acusado. Como también te digo y tú te imaginas en un problema que a lo mejor no es este de dos familias con un problema de celo y de cuarto como uno ve todos los días que una mujer acose de violación o una familia meta en un lío a una persona de acoso y quién le quita de la cabeza Pablo Ross ya a la gente lo pueden descargar cinco veces y fue que lo perdonaron por danilista o por leonelista o por entonces hay que ese tipo de casos aquí no se pueden perdonar ahora tenemos que pensar también en las víctimas y tenemos que pensar que hay casos que no se le quitan de la cabeza a una gente etiqueta es más todo ese tipo de etiquetas debieran ser pública y fase de investigación debieran ser privadas hasta una sentencia irrevocablemente juzgada y que ese tipo de sentencia también esos juicios sean privados y todo que aunque se vaya a la cárcel la persona que fue culpable nunca se sepa por qué fue a la cárcel nunca se sepa por qué fue a la cárcel porque cuando tú lo digas es porque violó a alguien y ese alguien se va a saber quién es aunque otra de las cosas que nosotros tenemos que trabajar mucho y también la digo como hombre la digo como padre es con el problema de las definiciones de las niñas una cosa son los incestos y otra cosa son las violaciones y aquí yo recuerdo cuando decían ay mi abuela se casó a los 12 años y tuvo 19 hijos y a la otra las niñas se casan aquí tú tú estás oyendo eso la vida entera viene un médico al programa y te dice aquí Marcelo Pueyo dijo cuando fue director del Calventi que él estaba recibiendo más del 60% de las mujeres que daban a luz allá tenían menos de 18 años y entre 11 y 18 y el que está dando a luz es porque está teniendo relaciones entonces la definición de menor porque el término incesto está claro ¿verdad? si es familiar y el término violación está claro que es una relación no consensuada la cual hay que probar o forzar el término acoso está claro pero ya yo no creo mucho en el término del menor yo personalmente creo que tenemos que revisar eso porque hasta donde una relación consensuada ¿cuántas relaciones consensuadas hay de niñas que la están viendo que todos los días tienen relaciones aquí hay niñas el otro día nos trajeron un caso una niña de 13 años que tú decías ¿qué le pasa? ah no que ella tiene un problema ella está saliendo con un hombre ese hombre que se yo una pregunta primero ¿qué edad tiene el hombre? 19 años espérate comienza con que 19 ¿y qué pasa? ah lo primero es que el hombre tenía 19 lo segundo es que el hombre tuvo relaciones con ella a los 11 pero ella tuvo dos maridos después entonces ella quería volver con él de nuevo con su primer hombre y como el hombre ya no quería estar con la niña entonces ella lo denunció por violación pero cuando él se metió con ella la primera vez tenía 17 el hombre eran dos menores pero ella tenía 11 ahora vamos a ver otra cosa ya será su tercer marido no hablemos de seguro las barrigas las pérdidas de barrigas yo no sé si los muchachos y si no vamos a los embarazos lo mismo y otra cosa que no te pase por al lado porque una mujer hecha y derecha de irse todos los sábados para un colmadón de ponerse unos jeans una blusita pegada y de voltearse en una cosa a bailar el perreo a los hombres que van a beber cerveza no hay forma de verla físicamente y creer que tiene 13 años y medio entonces violación aquí hay un término muy fuerte es que la violación la que se yo que no no vamos a determinar la cosa porque hasta donde el término menor aquí se está utilizando a veces mal porque son como menores para una cosa y no para otra ahora está claro lo que es una violación está claro lo que es un incesto está claro lo que es acoso pero no está muy claro lo que es un menor no está muy claro lo que es un menor y cuando se da una relación entonces de ese tipo ahora hay una cantidad de tigres que hay que definir bien la situación por eso que todo lo que se hace mal a la larga es un problema ay yo me metí con una muchachita de 12 años porque la tipa era un coso y después la dejé la muchachita lo metió preso por menor por violación de menores ah porque usted sabía que no debió meterse originalmente con una muchachita ah un fuño divorcio y se llevan para la casa la niña que se yo quede de chiquita y después señor entienda una cosa a lo mejor esa niña no es nada del señor que usted le metió en la casa verdad no es nada y una cantidad de vagabundos y de gente que si son con los que tenemos que tener cuidado esos hombres que le están dando golpe a las mujeres esos hombres que acosan esos hombres que violan porque el término violación sigue siendo el término de una película de un callejón de agarrar una mujer y que no quiere y tener relaciones con ella que en realidad es lo que disfruta un violador si pero pero violación también puede ser tu sabes lo que es violación en la justicia dominicana una persona que en un momento dado dos personas que sean pareja una cosa totalmente normal una relación dos personas que tienen relaciones siempre normal y que una noche dice ay mi amor no como que no como que no eso es violación seguramente para que tu lo sepas violación igualito que la del callejón con romperte los pantalones sí sí seguramente como la película y sin darle un trompón y sin nada de eso simplemente que tu pareja con la que tú tienes relaciones normales no quieras y tú no volteces y eso es eso va a la cárcel igualito eso es violación como el acoso puede ser en una oficina una cosa y el acoso puede ser más fuerte el acoso se puede vincular con el chantaje el acoso se puede vincular con muchísimas cosas y hay muchos términos que tenemos que revisar comenzando por ese hoy a mi nada más me preocupa una cosa porque si el señor Pablo Ross cometió esa violación que vaya a la cárcel hermano se embromó ahora me preocupa ya el palotadao si nosotros queremos cambiar este problema de los feminicidios este problema del abuso de los niños este problema del abuso de las violaciones este problema del acoso no podemos que al tú judicializar los casos ponerle un letrero en la cabeza a los niños y decir ya a mí me violaron porque entonces la gente no lo va a judicializar o lo va a dejar así por miedo o lo va a resolver por su propia cuenta ¿verdad? o lo va a dejar o lo va a dejar así por miedo o lo va a resolver por su propia cuenta y ni se hable entonces de los inocentes pero vamos a decir que ya con lo de los niños no importa sería menos hablar del otro aunque yo personalmente creo que ya esa etiqueta no se la quita a nadie a nadie a nadie hasta por la seguridad de una persona y si esa persona va a una cárcel preventiva lo primero que le van a decir cuando entre por la puerta es ah usted es un violador de niños ven a enseñarte como es y eso es así eso no es en película ahora hay que cuidarlo porque yo creo que hay una presunción de cosas ahora si no lo hay coja su cárcel ahora y la niña había que hacer eso decir todo porque no estaba preso el hombre no se manejo como la información del arresto estaba a las 7 y 50 de 8 o 9 de la mañana diciéndole Alvarito y la conocía dos personas más de las 7 de la mañana que están haciendo radio como yo pude llamar a Pablo para preguntarle por teléfono a la persona que no sabía nada al mediodía y yo no dije nada en televisión ni Alvarito dijo nada de quien era el nombre del comunicador pero todos los hablamos por teléfono oíste todos los hablamos por teléfono si se dice que fulano que fulanita que fulanita que la cosa que la como se corrió la información hasta el punto de que ya hoy está con nombre y apellido en todos los lados aquí no se está respetando nada por las redes sociales ni mucho menos la información de donde salió si se coló pero no muestran a una persona herida como el caso de Fernandito o el policía que se suicidó porque no da porque no importa nada y la familia y tu sabes la cantidad de grabaciones que salieron aquí ni los muertos se respetan la cantidad de grabaciones que salieron ayer de César Medina y yo me sentí indignado me sentí mal lo que la gente decía en las redes no no lo que subieron bueno y malo pero por dios respeten los muertos por lo menos y ahorita se le ocurre a alguien publicar la foto de la niña ay no pasa nada que es ilegal ahora terrero quien subió el tweet la procuraduría había que subir un tweet si el hombre estaba preso pero y de donde hay que será Donald Trump cuando la procuraduría empezó a utilizar la red para anunciar su trabajo pero ven acá señores yo tengo una hija de 15 años a hoy mañana la procuraduría va a decir me llega fulano de tal acusa a fulano de violar a fulana no la llevo nada porque así no se puede hasta que se originó el tweet aquí no había un medio de comunicación que había mencionado el nombre del comunicador de la persona pero si tú mismo lo pusiste lo puse lo pone la persona tú prácticamente ya lo llevaste la culpabilidad pero a mí no me importa la vamos a decir amén todavía se está diciendo presuntamente abusar presuntamente es una investigación sí pero presuntamente la gente ya no le queda como como pero el problema no es pablo rosa en este problema en este momento el problema no es pablo rosa no es la niña eso vamos a decir que es secundario el problema es incluso hasta que vamos a suponer que la esposa vaya y diga no mira debemos retirar la querella fue un error una confusión te queda ya estigmatizado claro pero hasta donde terreno cuál es nuestra ley para esto claro hasta aquí hasta donde tú te defiendes si el menor se puede defender hasta qué punto se puede defender el mayor y la familia señores eso no se lo despinta a nadie eso es para correr un lobulto y irse o después entonces están sufriendo ay no que fuera mentira fue que teníamos una relación y entonces después peleamos o fue que entonces a la larga la mamá se dio cuenta miren como están los líos de Emily por estar haciendo negocio con la familia que fulano cásame con fulano y después no quisieron con fulano y a unas ruedas de prensa porque ese es el problema de aquí mira a mí me hicieron la historia el otro día del generalísimo Trujillo porque todas las historias que uno tiene que verla después digo y es verdad que Trujillo se escogía a todas las mujeres y le escogía a la mujer y a la gente y se llevaba la cosa y dicen no a Trujillo le llevaban las mujeres mire jefe usted vio a mi hija que es su ahijada ay Dios mío si y todo eso hay que verlo cuantas muchachas una cosa es lo que se dice hablando con el tema ese verdad de Ramfi del que estaba se hizo mucha diablura y muchas cosas pero Trujillo Trujillo también tenía todo el país le llevaba a la mujer a Trujillo y se la bailaban delante y toda la cosa para que viera la hijada entonces que no es lo mismo Trujillo que los Trujillos no porque yo hice el cuento y pregunté ven acá y que fue lo que te pasó a una señora hoy dice con Trujillo y se construyó nada nada con quien yo tuve el problema fue con Radamés que se llama Radamés hay un hijo de Trujillo que se llama que estudiaba donde yo estudiaba y cuando mi papá lo supo me sacó de ahí porque él estaba echándome un ojo que no es lo mismo verdad ese es otro problema pero el dictador y esa conducta en los pueblos y de los como es el día a día y eso de la eso es complicadísimo y miren por aquí por ahí que más problemas van a venir por ahí que más problemas van a venir la ventanita al mundo la ventanita ahí toda esa gente mandándose fotos en cuero que hay todas esas cosas que todo eso va a aparecer o es que creen que es un juguete que hay todo lo que se está haciendo por ahí todo está en ese teléfono la gente se dice de todo se habla de todo se comenta todo lo que se hace la foto donde uno está lo que uno nota lo que uno hizo y no pasa nada hay un cuento muy bueno en internet ahí de un señor que agarra como que le está haciendo a una niña que va para el colegio un acto de magia y le dice fulanita y como usted sabe como yo me llamo y tu amiga fulana y como va tal cosa y todo el tipo lo único que consiguió fue sus redes y sabe para donde va donde fue a que colegio va cual es su mejor amiga entera la vida bueno vamos a ver tú tienes algo más bueno brevemente conversar sobre la la embajada norteamericana ayer ayer o antes de ayer hizo una actividad ayer fue una actividad de camisa blanca donde se estaba dando pues oficialmente el discurso de la señora embajadora con relación a su a su trabajo aquí como embajadora y es interesante porque ella dentro de sus palabras abordó el tema de cuando le llamaron a consulta y sería bueno leer esta partecita nada más cuando dice ella la diplomática estadounidense en república americana aseguró que su gobierno respeta el derecho soberano de todo país y dice entre comillas sin duda alguna respetamos su derecho soberano a determinar sus relaciones pero esperamos que esas decisiones se tomen con una visión clara hacia el futuro y reconociendo como esas decisiones afectan a sus socios su gente y su soberanía indicó Bernstein además la diplomática dijo que por tal razón espera que tanto los Estados Unidos como la República Dominicana se concentren en sus prioridades compartidas a fin de avanzar de la mano hacia un mejor futuro en otra palabra la señora embajadora dijo nos llamaron a Washington a consulta a mí al embajador en Salvador y al embajador en Panamá para decirnos díganle a sus países donde están representando que ellos son soberanos de que hagan lo que quieran tengan sus relaciones como ustedes quieran sin embargo cuiden las relaciones con nosotros o sea háganse socios de que ustedes quieran pero cuiden las relaciones con nosotros somos sus socios cuiden como esas relaciones afectan nos afectan y afectan su gente y su soberanía es una lectura clara que quizás no lo entiende alguna gente pero está claro el mensaje cuiden su soberanía cuiden su gente y cuiden a sus socios que somos nosotros por esa relación que ustedes están haciendo con China no lo entiende no lo entiende no lo entiende no lo entiende